¿Se imaginan que Ryan Gosling pudo haber sido parte de los Backstreet Boys? Él y AJ vivían muy cerca y cuando la banda empezaba, AJ le decía que iban a llegar a ser una de las bandas más famosas del mundo. Rosling nunca creyó en eso y no se animó a ser parte de esta banda. Bueno, y se los contaba como anécdota porque Backstreet Boys se presentó en Viña del Mar, en Chile, y anunciaron su regreso con nuevas canciones, después de 25 años. ¿Se imaginan? Bueno, y parece que los reencuentros de grupos famosos como los Spice Girls, o los chicos de los años maravillosos, los actores de La Nanny, Volver al Futuro, ¿Quién manda quién? y muchos más se están poniendo de moda y se están dando cada vez más frecuentemente. Si recuerdas cuando grababas en VHS y llevabas tu Discman, que no entraba en ningún bolsillo, seguramente has sido un fanático, o por lo menos, oyente, de los Backstreet Boys y las Spice Girls. Y lo más probable es que en sus reencuentros hayas bailado y cantado como cuando lo hacías 20 años atrás. En 1998, los Backstreet Boys se presentaron en tierras chilenas y emocionó muchísimo a las fanáticas. El pasado mes regresaron al país vecino y las mismas chicas revivieron el momento. ¿Cuántos años tenías tú? Eh, 14, 15 más o menos. No me da cosa decirle, ahora tenemos 37, 36 y toda. Su presentación en Viña del Mar hizo que más de una fan recordara cada paso de baile y cada palabra de las canciones. Al ser anunciada su presentación en la Quinta Vergara, las entradas se agotaron en solo minutos. Los 21 años que han pasado definitivamente han favorecido a más de un Backstreet Boys. ¿O qué crees tú? La presentación tuvo menos pasos de bailes acrobáticos como las antiguas presentaciones, pero se siguen luciendo como siempre. Actualmente, Brian Littrell, uno de los cantantes principales de la banda, ya no tiene la misma voz que antes debido a una enfermedad. Se llama dysfonia y es que mis músculos alrededor de mis cuerdas vocales las estrangulan de alguna manera bloquea el aire y no las deja trabajar bien. A pesar de ya no tener la misma voz, es un gran esfuerzo lanzarse y dar todo de sí en el escenario. Actualmente, su nuevo álbum DNA es el álbum más vendido en Estados Unidos. Estos chicos van conquistando el camino de la música con fuerza y qué bueno que los Backstreet Boys están de vuelta. A finales del año pasado, las Spice Girls anunciaron una gira de reunión en mayo del 2019, en seis lugares del Reino Unido. A pesar que la famosa Posh Spice no haya aceptado reunirse, todas las demás chicas están decididas a hacer un concierto de reencuentro inolvidable. El grupo fue tan exitoso en la época de los 90 y 2000 que hasta conoció a la reina y a la familia real sin dejar su lado Spice. Podemos ver que el príncipe William está más que feliz junto a las chicas. En estos últimos años, fueron invitadas a la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle y todos moríamos por verlas juntas otra vez. Sin embargo, solo asistió Victoria, junto a su esposo, con un impecable atuendo digno a su estilo. A pesar de haber pasado 20 años, estas mujeres se ven mejor que nunca, tienen entre 43 y 46 años y parece que el tiempo no pasa en ellas. Casi todas ya son madres y las chicas se mantienen con una buena alimentación y constante ejercicio. No han descartado la cirugía plástica y algunas de ellas admiten utilizar Botox para las arrumas. Sin embargo, se ven increíbles. Todos nos emocionamos al ver el reencuentro de nuestros artistas favoritos. Y sobre todo, nos jala el ojo ver cómo han cambiado en todo este tiempo. Por ejemplo, los hombres de los años maravillosos han tenido un paso de los años bastante marcado. Mientras que Danica McKellar, actriz que interpretaba a Winnie, está igualita. A inicios de febrero, Danica posteó esta foto y ustedes mismos pueden notar la diferencia. Una de las reuniones más esperadas es la de Friends. Los seis amigos más famosos de la historia se han reunido de vez en cuando en algunos shows, pero es muy difícil que estén completos. Se estima que ellos siguen haciendo dinero de regalías por la famosa serie televisiva, desde su término en el 2004. Aproximadamente unos 20 millones de dólares al año cada uno. Tremendo negocio. Pero aún seguimos esperándole famosa reunión en la pantalla chica. Todo es una posibilidad, Helen. Lo que sea, ¿no? Hace siete años, los actores de Mi Bella Genios se reunieron por última vez para dar una entrevista. Larry Hackman falleció en el 2012 a los 81 años, habiendo trabajado en la serie Dallas en sus últimos años. Mientras que el querido Capitán Hayley falleció el año pasado a sus 91. Por otro lado, Barbara Eden fue entrevistada hace seis meses hablando sobre su trabajo en la icónica serie de los 60. A los fanáticos de Parchís les encantaría tener nuevamente reunido al grupo español. Sin embargo, cuando se le hizo la pregunta del millón hace un par de semanas a Tino, respondió... Sin duda nos encantan los reencuentros y reuniones de nuestros personajes favoritos. Y esperamos ver muchos más. ¿Qué reencuentro les gustaría ver a ustedes?